Recorriendo la feria en su segundo día, hemos regresado por aquí al ingreso donde uno entra y ya se empieza a maravillar con los colores, la sensibilidad que nos ofrece el arte y nos encontramos con el equipo Línea Viva. Algo que llama la atención porque recién en la conferencia con Canovar se hablaba de lo común que era en épocas anteriores la conformación de grupos artísticos y que eso se fue perdiendo con el tiempo. Y encontrarme con ustedes es encontrarme un poco con ese proceso. Así que, bueno, ¿cómo surge esto? Y también me gustaría que me cuenten el desarrollo de esta pintura tan singular que ustedes están presentando. Sí. Bueno, lo que se ha comentado en la conferencia de Rafael Canovar era que los grupos, como el grupo El Paso, del que fue el fundador, lógicamente salían en épocas muy difíciles. O sea, salían en épocas muy difíciles. En el caso del Paso, porque eran un grupo de artistas que luchaban por conseguir una serie de libertades que con la dictadura franquista no existían. El expresionismo astrato norteamericano, por ejemplo, nace en los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial. Es decir, todas esas asociaciones y grupos que se iban formando a lo largo de la historia siempre han sido en épocas difíciles. Es que en este momento también creo que estamos viviendo una época difícil, como es la época de las pandemias, el COVID, con cientos de miles de personas muertas. En este momento casi 70 millones de contagiados en todo el mundo. Habiendo estado cuatro o cinco meses confinados, con confinaciones dentro de casa, que pueden volver a repetirse, aunque imagino que gracias a la vacuna esto se puede solventar. Pero también pueden surgir otras epidemias dentro de los años o tres y tal. Entonces, todas estas situaciones quizás son adecuadas para formarse estos grupos, más que las tendencias individualistas de cada artista, que es lo que normalmente ocurre. En este caso, bueno, nosotros somos un matrimonio. Lo que sí que es cierto es que ella es una impresionista, una pintora impresionista figurativa y yo soy un pintor expresionista abstracto. Ambos habíamos llevado nuestra historia de la música, nuestras posiciones individuales, etc. Ella, sobre todo, retratista. Y, bueno, pues en un momento determinado pensamos en formar un equipo. Un equipo que pintara junto las mismas obras, que diseñara junto las mismas obras, pero que se firmara con un nombre adecuado, ¿no? ¿Y quién firma? Ella, ella, por supuesto. Entonces decidimos el nombre y pusimos equipo Línea Viva. Porque teníamos ambos una cosa en común, sobre ella ser figurativa y abstracta. Y es que los dos somos muy amantes del expresionismo abstracto norteamericano de la escuela del gran maestro Jackson Pollock. Y a partir de ahí surgió el nombre de Línea Viva, pero dejando a un lado la pintura al dripping al azar y pensando en una línea controlada, ¿eh? Es decir, pintando las líneas a mano y no lanzando la pintura al aire como lo hacía Jackson Pollock. Y de ahí surgió la idea. Entonces nacimos con la abstracción, aunque de vez en cuando, pues en nuestras obras se pueden ver también algunas alusiones figurativas. Y contanos cómo se arma, cómo es el proceso de esta obra, cómo es que lo van planteando frente al blanco de la tela, cómo es que van compartiendo este trabajo. Y con esta paleta de colores, ¿no? Sí, sí. Para nosotros la paleta de colores es muy importante. Nosotros somos valencianos, entonces llevamos la luz del Mediterráneo en el corazón. Y entonces intentamos plasmarlo en los lienzos. Por eso es el surgimiento de obras tan diferentes, tan coloristas y dominando cualquier tipo de color. Luego, sobre la concepción de la obra, nosotros nos ponemos un lienzo en blanco, claro, delante y entonces empezamos a hacer planimetrías. Y porque nos gusta mucho buscar la profundidad dentro del cuadro. O sea, que no sea una cosa lisa, sino ver más allá. Entonces entrecruzamos muchas líneas y le damos el aspecto que estás viendo. Es una obra realmente fantástica. ¿Y continúan a su vez con este proceso creativo individual, cada uno de ustedes? ¿O están dedicados de lleno a este trabajo? No, no. Nosotros estamos dedicados plenamente. Casi todas las obras que ves expuestas aquí están pintadas en el confinamiento. Claro. Y es lo que nosotros sentíamos dentro de la soledad del hogar, de estar él y yo solos, bueno, pues utilizábamos el tiempo en crear cosas, en imaginar cosas, en ver más allá de lo que era la pandemia. Entonces eso. ¿Cómo está la situación de la plástica acá en España? ¿Cómo la están viviendo en líneas generales? Porque se habla de las tendencias y cómo están viviendo ese aspecto del arte en España. Bueno, pues como comentaba antes, en este momento el arte en España está muy diversificado. Es decir, prácticamente no hay una tendencia fija. O sea, hay muchas escuelas, hay muchas tendencias, hay muchos artistas figurativos, hay muchos artistas abstractos, hay una mezcolanza de estilos y no se ve una línea clara, como han existido históricamente en todos los procesos. En este momento está muy diversificado. De hecho, nosotros ahora, claro, como tienes los grandes medios, antes, antiguamente no existía el internet. Entonces, realmente, si una persona no iba a la Escuela de Bellas Artes, pues había artistas que ni los conocían, ni había visto ni siquiera una foto de sus obras. Claro, Picasso y tal, estaban en París, pero entonces la prensa aquí a España llegaba con dos meses de retraso, no existía el internet, no existía nada, y entonces cada uno hacía sus procesos. Pero hoy en día, con esta comunicación que hay, en este momento, está publicando un artista en Filipinas y a los cinco minutos lo estás viendo tú ya también, o estás viendo la feria de Miami o la feria de tal, casi en vivo y en directo y tal. Entonces, estás muy actualizado de todas las tendencias. Yo creo que el artista no se debe obsesionar con tener un estilo propio. El artista que se obsesiona con tener un estilo propio al final no hace nada. O sea, lo que hace es martirizarse la cabeza y lo que tiene que hacer es tener un conocimiento y ese conocimiento dejarlo serenar y hacer lo que realmente al artista le nace, no lo que decir, bueno, pues tengo que ser distinto, me tiene que distingue la obra. De hecho, bueno, nuestra obra se distingue bastante, nos la distingue bastante, pero bueno, eso se ha conseguido de un modo, bueno, pues... Natural. Natural. No hemos forzado absolutamente nada. O sea, y... Pero bueno, la gente que ve nuestros cuadros enseguida dicen, es el equipo lineal. Pero bueno, científica, pero bueno, científica. Tienen una caligrafía totalmente definida. Sí, sí, sí. Es que realmente, fíjate, esto del confinamiento ha traído, entre otras cosas, pues que al quedarnos en casa mucho los artistas, primero que hemos trabajado mucho más, luego que hemos diseñado mucho más, y por otra parte que nos hemos tenido tiempo para relacionarnos mucho más con el exterior. De hecho, bien, te voy a decir un ejemplo, en Facebook, por ejemplo, nosotros teníamos 260 y tanto amigos en Facebook, y ahora en este momento tenemos 4.500 y pico amigos en Facebook. Hemos tenido que rechazar más de 2.000 solicitudes de amistad, porque en Facebook se puede tener solamente 5.000 amigos. Y entonces, y todos son artistas, no estoy hablando de familiar ni de amigo, o sea, todos son artistas. Es decir, comenzamos a publicar nuestra obra, entramos en un grupo de arte y automáticamente empezamos a llevar las solicitudes de amistad, y es lo que te estoy comentando. Y hoy por hoy nos conocen en todo el mundo ya. O sea, Línea Viva tiene un nombre, tiene un peso... Bueno, nos conocen mucho más que aquí, porque aquí realmente, como llevamos solamente dos años, no hemos tenido oportunidad casi de hacer exposición, y encima con este año tan horroroso, o sea, aquí no los conocen, pero a lo mejor vas a Nueva York, o vas a Filipina, o vas a Australia, y dices, Línea Viva, sí, sí, sí. De hecho, cuando publicamos algo, automáticamente, el me gusta, me gusta, el link, el petaling, dice, bueno, pero cómo es posible que tú... O sea, yo, por ejemplo, hoy he publicado lo de la feria, hace un rato, llevo más de 150 me gustas. Pero de gente de Europa, de África, de Argentina, de Canadá, o sea... De todo el mundo. ¿Por qué? Pues precisamente con este confinamiento del COVID nos ha ayudado... Hemos creado una serie de amistades, de relaciones, digamos. Y los que nos conocen infinitamente más en lo de extranjeros que aquí en este mundo, sin haber expuesto siquiera, nunca. O sea, eso es lo que tiene el Internet. La maravilla, la maravilla de poder publicar a través de online. Y bueno, de hecho, eso llegó para quedarse e instalarse en el arte, definitivamente. Les agradezco muchísimo por sus conceptos, por su tiempo y por permitirnos disfrutar de su arte. Muchas gracias. Muchas gracias, usted.